Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi sombra A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si vieron Yo como te recuerdo, en mi locos banderos Te pido adiós que voy Si vieron Yo como te recuerdo, sea porque aun te quiero Espero que tú Me escuches y estamos allí Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escuchar las te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí